Buenos días, hoy nos acompaña Antonio Martín, director del Centro Comercial Ferial Plaza. Y bueno Antonio, siempre que vienes a visitarnos es para traernos buenas y nuevas noticias. Las últimas veces fue sobre las últimas aperturas, como Mr. D, Pecados, Gis, que está teniendo mucho éxito y está funcionando muy bien y sobre todo ilusiona. La bolera que está haciendo que muchos jóvenes vayan allí a pasar sus tardes reunidos de amigos y pasando un buen rato. Y ahora pues cuéntanos tú un poquito. Buenos días, muchas gracias como siempre por invitarme a vuestro programa. Y bueno, como bien dices, haciendo balance de lo que ha sido el primer semestre de 2022, la verdad es que estamos muy contentos. Han sido unos meses muy positivos, partiendo de la primera apertura que tuvimos grande, que fue en diciembre, justo antes de Navidad, de Ilusiona Bowling. Eso para nosotros supuso un punto de inflexión, tanto en afluencias como en darle al centro una oferta de ocio infantil, juvenil y familiar que no teníamos. Y a raíz de esa apertura pues hemos conseguido también atraer a una serie de operadores con los que estábamos negociando y que con los que al final hemos concretado contratos de larga duración, pues como han sido Pecados, que abrió sus puertas en enero. YISC, que fue una apertura que realmente nos ha aportado también mucha afluencia, porque era un sector que no habíamos trabajado en el centro nunca del mobiliario, que abrió sus puertas el 24 de febrero. Luego hemos tenido la apertura de Mister Do It Yourself también en abril, que nos ha aportado también esa parte de tienda de conveniencia, ferretería, hogar, decoración que tampoco teníamos y con lo que completamos un mix comercial bastante potente y que nuestra idea es seguir abriendo tiendas, abriendo locales y completar todo eso a lo largo de 2022. Bueno y ahora pues cuéntanos también un poco sobre las novedades que vienen ahora. Pues mira, ahora lo que os puedo confirmar ya son dos aperturas que para nosotros también van a ser muy importantes. La primera de ellas va a ser Mega Calzado, que es una empresa española de Navarra con mucha implantación a nivel nacional y sobre todo que nos va a dar un plus porque ahora mismo nos faltaba un operador grande de calzado en el centro, no teníamos absolutamente nada, era algo muy demandado por los clientes y abre sus puertas con un local de casi 500 metros en planta 2, que yo creo que en un par de semanas podremos realizar la apertura y sobre todo otra gran noticia que después de casi 6 años Ferial Plaza volverá a tener un gimnasio de 1200 metros donde estaba el gimnasio anterior en planta 0 y de la mano de Esparta Ging Club, también una empresa nacional, pues hemos conseguido firmar un contrato muy positivo para ambas partes. Entonces, estamos ya con los trámites para la apertura y creo que a mediados de verano podremos disfrutar ya de la oferta también de deporte en Ferial Plaza. Muy bien, pues nos verás a todos por allí. Eso espero. Muchas gracias por habernos acompañado este rato y por habernos contado las nuevas novedades que trae Ferial Plaza. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Gracias. 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 Gracias.